Ahora también tenemos otra buena noticia para los costarricenses y es que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó la ley número 9.521 que declara al Teatro Nacional de Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural también de ese país centroamericano. Vamos a repasar el momento en el cual el mandatario costarricense estaba firmando esa ley. Y así nos despedimos. Presidente, de parte de las generaciones pasadas y sobre todo de las generaciones futuras, un aplauso para ustedes. Bueno y con la firma de esta ley de estructura neoclásica ubicada en el centro de la capital costarricense, San José, se convirtió en el decimocuarto símbolo de ese país centroamericano. La rúbrica que se dio en presencia de autoridades culturales, diputados y el director del Teatro Nacional, Fred Herrera, también significa que de ahora en adelante el Ministerio de Educación Pública deberá incluir al Teatro Nacional en los temarios de estudio correspondientes, tanto de primaria como de secundaria. Recordemos que la ley fue aprobada el pasado 5 de febrero en segundo debate por 40 diputados. De hecho, siendo el turismo una actividad económica de suma importancia para Costa Rica, el Teatro Nacional es uno de los más relevantes atractivos culturales, muestra de prestigio y progreso, punto de referencia local y de visitación, tanto para nacionales como extranjeros. Precisamente para celebrar la designación del Teatro Nacional como símbolo patrio, se organizará una travesía en el monumento para que toda la población pueda visitarlo. Las fechas serán el 12 y 13 de mayo de 2018.